Hola a todos sean bienvenidos a este nuevo video para el canal del día de hoy tenemos una nueva reseña muy especial ya que nos acaban de emanar este mini taladro electrónico que nos servirá tanto para reparaciones profesionales o simplemente si necesitas una herramienta versátil para tus reparaciones en casa. Así que en este video veremos sus características y que nos viene en este producto. Así que sin nada más que decir, comenzamos. Comenzamos con el desempaquetado. Al abrir la caja lo primero que encontramos es el manual de usuario muy útil para entender todas las funcionalidades de nuestro destornillador electrónico. En la siguiente caja tenemos lo que son los implementos que nos viene con el destornillador el cual es una pinza y una pequeña herramienta de acero con pequeñas paletas en sus puntas. Junto a esto también tenemos el cargador de tipo C que nos vendrá en la caja para poder cargar nuestro destornillador. Luego tenemos el destornillador en sí, el cual nos viene en esta pequeña caja que es de un material bastante resistente, es de metal para que nuestro destornillador y la variedad de puntas que tiene este venga protegido. Junto al puerto tipo C de la caja, vendrá lo que es un botón, el cual lo tienes que presionar para que la caja, la base de carga del destornillador se despliegue. Y como vemos, tendremos puntas tanto para hacer agujeros, para hacer huecos, como para destornillar o atornillar puntas como puntas de planas o puntas de estrella. Y por la parte de atrás también tenemos lo que son las puntas hexagonales, que tienes en bastantes tamaños, ya dependerá de lo que necesites en ese momento, pero vienen con bastantes variedades de dimensiones de tornillos como para puntas de estrella, como dije, o como para puntas de planas o hexagonales. Y por último lo que son, bueno, las brocas, que son muy eficientes para hacer pequeños agujeros, tanto para materiales de madera o en materiales de plástico. También puede servir para material o materiales no tan duros para hacer agujeros que no necesiten tanta, que no necesiten de tanta fuerza. Enfocándonos un poco más en el destornillador, el cual en su caja nos viene, nos viene lo que es la conexión o la entrada tipo C, el cual nos servirá para cargar nuestra caja del destornillador y obviamente junto a este se cargará el mini destornillador. Lo último que nos viene en esta cajita es el destornillador, el cual es bastante, bastante compacto y tiene diferentes velocidades o diferentes velocidades de torque, el cual va del 1 al número 5. Para acceder a esta sección debes apretar el botón de arriba, el cual es para accionar lo que es para encender la luz, pero manteniendo el botón presionado accederemos a este pequeño menú de las velocidades. El destornillador tiene un diseño bastante económico que se adapta cómodamente a la mano, ya depende de qué mano tengas, pero sí se adapta a cualquier mano. Ideal para la mayoría de tareas de atornillado y de desatornillado, o que sean extremadamente pequeños los tornillos. Dispone de 48 puntas totalmente diferentes las cuales puedes utilizar para reparar pequeños instrumentos electrónicos. La batería de este pequeño taladro dura hasta 2 horas continuas y su carga completa toma 1 hora mediante el puerto UCBC. Yo en este caso para demostrar la efectividad de este mini taladro utilicé un mando de PC4, el cual tienen estos pequeños tornillos que son bastante difíciles de sacar y en ocasiones no los he podido con un pequeño destornillador, pero con este destornillador electrónico lo puedes sacar fácilmente sin hacer ningún esfuerzo. Hice algunas pruebas de perforación, tanto en material plástico como en material de madera y tuvo un resultado bastante equilibrado. Se puede decir que si el material no es tan duro lo va a poder perforar, pero si el material es duro, al contrario es duro, no lo va a poder perforar. Como les dije, este mini taladro se utiliza tanto para dispositivos electrónicos como para desarmar, bueno como les dije, tal vez un celular o un mando de PC4 o pequeños dispositivos electrónicos que necesiten de destornilladores bastante pequeños. Una de las principales ventajas que he visto de este taladro es su diseño compacto y la variedad de puntas que nos ofrece. Y por último lo que es la comodidad, el cual lo podemos llevar en este pequeño estuche de metal, que se puede decir así, para proteger tanto nuestro destornillador como las puntas. Y hablando del estuche, de las puntas, de las diferentes puntas que tenemos, este estuche es totalmente magnético, así que no habrá nada de puntas volando por ahí. Bueno, en resumen, si estás buscando una opción o una herramienta práctica y eficiente para tareas de reparaciones de pequeños dispositivos electrónicos, esta es la perfecta opción que puedes tomar en cuenta. Y nada, espero que hayan disfrutado de este pequeño video. Dar las gracias a la marca de X-School por mandarnos este producto para hacer una pequeña reseña en este canal. Si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre este producto, me lo pueden dejar en los comentarios que con gusto yo los responderé. No se olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las próximas reseñas. Sin nada más que decir, mi nombre es Mateo y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós.